¡Ay! 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 ¿Qué no sé qué he hecho? ¡Ay! 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 ¿Qué tal estáis, gente? ¡Joder! ¡Madre de Dios! Perdón, estaba... estaba cenando aún. ¡Jaja! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡La peor intro! ¡Joder! ¡Joder! Veo ya a todos aquí puestos en marcha. Yo aún no me he comido ni mi natuja. ¡El eructo! ¿Qué tal estáis? ¿Os gusta mi pelo? Me he cortado ahí. ¡Vale! ¿Se me oye? ¡Hola, gente de Twitch! ¡Hola, gente de YouTube! ¡Vamos a ver! A ver, tengo que poner el puto GTA de mierda. Grand Theft Auto 5. No sé cómo lo haré porque... F por la intro. Lo tengo que poner en pantalla... A ver... Juego... Juego... Laucher. No. ¿Cómo se llama? Rockstar Laucher. ¿Veis algo? No se ve nada. Se está cargando, ¿vale? Hablando de GTA, ya Twitch me puso un anuncio. Perfecto. No se ve, ya lo sé, ya lo sé. Se está cargando. Se está cargando de momento. No se ve porque no hay nada que enseñar. Ay, qué estrés. Es que ni comer me dejáis, eh. Vale. Ahí va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Habéis dejado de oír? No. No sé qué ha pasado, pero he dejado de oír todo. A ver... No, me deja minimizar la pantalla. Bueno, ahí se juego, ¿no? Ahora lo veréis, supongo. Me lo podría haber preparado un poco. Pues sí, la verdad es que sí. Va a ser igual que Warframe, que solo... Puedes jugar... Pueden jugar contigo... Que solo subs pueden jugar contigo. Pues no lo sé, porque... De momento, en primero no sé cómo va lo online. Vale, pero lo único que sé es que tengo que jugar primero... A ver, gráficos... Joder, chaval. Tipo de pantalla... Pantalla completa... Pantalla sin bordes. Aplicar cambios. O... Intro. A ver... Funciona, pero poco. Social Club... Grand Theft Auto V. Hola. ¡Ahora! ¡Ya lo vemos! Uy... A ver... Primera veo... Que tengo los gráficos en la mierda. ¿Por qué? Ah, porque está en muy alto. Normal... Alto... Muy alta... Normal... Yo creo que para directo ya basta. Ah... Normal... Y normal... Venga, y normal. ¿Vale? Normal... Perfecto... Ni muy alta... Ni muy baja... Ni muy... Muy bien, adiós. Hasta mañana. Se me ha reiniciado el juego. Bueno, gente. Bueno, gente. Este juego... Me... Me lo he descargado porque estaba gratis. Y digo, pues ya que está gratis, nos lo descargamos. Ahí está. ¡Mierda! Se me apaga el sonido. ¿Por qué se me apaga el sonido cuando empiezas a jugar a GTA? Vosotros lo oís, pero yo no. Me voy unos minutos y hasta la voz... Siento que le cambió a Nup. Pues no sé por qué. Está el micro y todo puesto bien. Debe ser porque estoy comiendo esto. Vale. Todo guay, ¿no? Iniciando Social Club. Eh... Uy. Ahí. Me pongo un poco más para acá. Ya veremos dónde me pongo. No tengo ni puta idea. ¿Cómo que está gratis? Sí, está gratis. Nubi desapareció. No, Nubi está aquí. Alexa. Enciende luz escritorio. Por favor. Vale. Muchas gracias. Aquí está Nubi. Bueno, pues ya sabéis. La carga de 3 horas de las pantallas es lo que hay. Eso sí, GTA Online es como Avengers Endgame. Tarda 200 horas en cargar. Perfectísimo. Juega Roleplay. Para eso yo creo que primero tenemos que saber cómo va y todo esto. No sé. Depende del apoyo que tenga. Vale. Si hay mucha gente, si hay donaciones, suscripciones y mierdas de estas y muchos comentarios y hablamos todos entre nosotros, subiré más. Si tengo que estar jugando solo, paso. Vale, a ver si empieza esta mierda ya. Loco, antes se ha cargado súper rápido. ¿Qué cojones está haciendo esta puta mierda? Necesito que regalen este juego para PS4. ¿En serio? A ver. One second. Que no quiero ya que me pirateéis las cosas. Se ha cerrado sesión, me encanta. Salir. Sí. Muy bien, se me ha quitado el GTA. Ay, Dios. Puto juego de mierda. Ya me tiene cabreado y no hemos empezado. No, llevo más de cuatro meses y casi lo tengo 300 soles de GTA. Lo compré antes de que estuviera gratis. F por ti. Me pasa lo mismo con el Minecraft. Joder, pero es que no sé qué le pasa a esta mierda, en serio. Qué asco. Porque esto para PS4 vale unos 20 euros. ¿Por qué? Yo lo tengo para... Para Xbox. Me lo compré cuando salió. Que eran como 60 pagos o algo así. Eso sí. Me pegué una viciada. Que me lo pasé en una semana. Y eso que tenía exámenes y deberes. ¿Qué versión de Minecraft tienes? Todas. No se ha podido establecer conexión, dice. Te llegó la ley y empezamos. ¿Qué pasa con el juego? Se está cargando... No sé qué cojones hace. Está imbécil. Ahora mismo el servidor ha petado. Eso ha sido culpa mía. No sé cómo lo hago, pero siempre que intento jugar, pasan estas cosas. Bueno, pues nada. Llevamos 11 minutos de directo y no ha pasado. No ha pasado nada. Cuando quieras, GTA. No hace falta que te cargues. Ay, ahora pone iniciando otra vez en Social Club. Es que... Inicio. Inicio. Eso no es inicio. Inicio. Vale, no puedo apretar inicio, no funciona el inicio. Es necesario. Pues perfecto. Creo que ha sido el directo más corto y más fail que he hecho en la vida. Espectacular. Antes estuve una hora intentando entrar. Me encanta. O sea, puedo subir un vídeo a YouTube de 20... He subido el vídeo de Minecraft hoy. Tu canal. Vídeos. Sí, lo he subido, lo he subido. O sea, puedo subir un vídeo de Minecraft que pesa 20... 20 gigas. Pero no puedo conectarme a Social Club. Me encanta. Nubi, por Dios, por favor. ¡Hostia, Aaron Goku! ¡Pero si eres miembro! Lo único que pasó buenardo fue la intro. Yo creo que esta intro se merece unos bits en Twitch. O, en su defecto, un superchat en YouTube. Es problema de los servidores, más bien. Pues... Podrían espabilar un poco, ya que tanta gente tiene su juego y paga por él. Como cuando es un juego gratis, lo descargas y lo intentas jugar y está peor que tu madre. 100 gigas a la basura. Exacto, literal. Y mucho me alegro de que no haya pagado por este juego. Porque si no, ahora mismo ya me estarían devolviendo el dinero. Lo haría, además, en directo. Delante de vosotros. Un millón si te tiras un eructo. ¡Eh! 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 ¡Ha conectado! Pero tengo un problema. Ajustes. No, no me oigo. Sonido. Altavoces estéreo. Auriculares. Altavoces TV. ¿Auriculares? ¿Dónde le puedo decir charla de voz? Es esto. ¡Eh! ¡Ahora lo oigo! Vale, lo oigo, lo oigo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué difícil ha sido! Bueno, vamos allá. La intro que voy a hacer por quinta o sexta vez en mi vida. No, no. ¡No hagas ningún problema! ¡Oh! ¡No hagas nada! ¡No me acuerdo que me gusta más! ¡Vamos! 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 Bueno. Ahora en serio, vamos a jugar. ¡Aaron Goku! Veo que estás ahí con los emotes. Mola un montón, tío. Venga. ¡Que sí! Pásalo. No lo paso. ¡Vamos! Lo veis bien. Espera. Quiero hacer una cosa porque no puedo mover el ratón y creo que es por culpa de que los gráficos aquí está puesto sin bordes. Ventana. Aplicar cambios. ¿No? No me deja salir de la pantalla. Pues nada. Se queda así. No sé por qué. ¡Aprende la puerta! ¡Se va a ser peor que ella! Primera persona a cambiar la cámara usando tal. ¡Vale! ¿Qué tengo que hacer? Ve junto al guardia. Lo veo bien. Perfecto. No sé ni siquiera pensarlo. No puedo pensarlo. ¡Vale! ¡Sigue muy bien! ¡Apúntale! ¡Yo voy a manejar la cámara! ¡No te desplazas! ¡Apúntale! ¡Vale! 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 ¡No te hicimos mal! Tengo unas ganas de dispararlo que flipas. ¡Vale! ¡Lo llamaré! ¡Detonarlo! A tomar por crédito a la biciculo Asesino agresivo No, más memes De mis cosas no, por favor Acaba de nacer gemidos Barra baja noob mp3 Buenas, Fátima ¿Va un poco lagado? Lo acabo de ver un poco lagado ¡Eso es la escala! ¡Ah, hay un poco lagado aquí! ¡Espera que tengo esto puesto en Full HD! A ver, voy a bajarlo un poco Un poco sí, ha dado un lagacillo, ¿no? Decidme si vuelve a pasar Vale, estás atentos Y si vuelve a pasar, no avisáis ¡Uh, qué rabia cuando no puedo correr! ¡Eso es la escala! ¡Me lo tengo! ¡Es que ases! Ahora te van a tener que matar, imbécil Bájale un poco los gráficos Vale, vale O tal vez no No estoy seguro de que es uno de ellos ¡No he visto sus ojos! ¡Es grave! ¡Ni nadie se grave! ¡No es grave! ¡Sabe lo que se hagan! ¡Alt! ¡No se me hagan! 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 ¡Vamos a ir! Sí, me dieron la cara Y lo que quiero hacer es Creo que mejor si me pongo aquí, ¿no? Porque si no tapo el mapa La verdad es que ahora mismo no sé dónde ponerme Ajustes Gráficos Uy, perdón Calidad del shader Hombre, pues no sé si puedo bajar Muchas más cosas, ¿eh? Pues a lo mejor no puedo bajar nada más No sé qué hacer Sí, dale No sé cuántos FPS vamos Ah, que tengo que... ¿Qué es aquí? Cojones ¿Qué estás haciendo? Puedes encontrar algo de cubierta Ah, que me ponga cubierto Vale, y eso se hace con la C No, con la V No ¿Alguien ha visto lo que ponía? Pero ahora va mucho mejor Ya, pero me preocupa un poco que vaya mal aquí Que es la zona que debe estar más optimizada ¿Qué? Con la Q Gracias 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 Ah Ah Hola, toda la... Toda la mierda Vale Vale En realidad el online corre mejor que el offline Ya veremos A ver, el online supongo que tiene menos gráficos, ¿eh? Tendría sentido ¿Se atropellan entre ellos? ¿Puede ser? ¿Alguien lo ha visto? Uy Que me pensaba que este era enemigo Por el otro lado Por el otro lado En toda la cabeza Juega roleplay Primero tengo que pasarme un cierto Un cierto Momento de la historia Plan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Madre mía en el online Voy a ser un proazo ¡Ah! Me he quedado sin balas Me gustaría que se viese La mirilla Antes de apuntar A ver, estaría muy chido Es verdad, pero molaría Solo cargas lo que estás usando No seas tan malo No seas tan malo Hay mucho lag Espera al equipo Espera al equipo No tengo nada que me sirva mucho La verdad F para subir Va a tirones ¿Ves esa mierda? P� la cámara Ese video El ignorance Ahora se arreglará Tranquilos Sí, eres un verdadero Muy chacero Vamos No puedo bajarlo más El OBS no me da para más No sé por qué Es que no sé cómo configurarlo ¡Farga! 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 Creo que con esa versión te dan un mil de GTA Coins, una casa, una oficina y muchos vehículos. ¿Hubo para acelerar? Sí, creo que me dan bastante cosas. No es el PC, yo lo veo genial. A mí me va a un montón de FPS. El problema es el OBS, que aún no lo debo tener bien configurado o algo, y me va súper mal. Sobrecarga al codificar, me dice. Consigue bajar los ajustes del vídeo, pero no puedo bajarlos. ¡Farga! Hace el auto, ¿no? Hace el auto, ¿ok? Podemos ir a este camino al albetro. ¡No! ¡Hey! ¡Primete al plan! ¿Qué? ¡Primete al plan! ¡Vame! ¡Primete! ¡Empea! ¡Hace el auto, ¿vale? ¡Hace el camino, por favor! En toda la espalda La ha atravesado ¡Vamos! ¡Como yo! ¡Fíjatele de mí! ¡Hérdame! ¡He ganado con la ganglifera! ¡Hérdame! ¡Cajada con armas! ¿Te arreglarías como la polémica? ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Hallo a ti, duro a ti! ¡Hallo a ti, duro a ti! ¡Fue de vuelta! ¡Vas por aquí! ¡Fue de vuelta! ¡Fue de vuelta! Cuando me pase este trozo, ya todo irá mejor. ¿Lo ves? Ahora ya no me pone que va mal de FPS. El OBS. Me gustaría poder pasarles un poco... No siempre es un buen ciudadano. Va a usar una configuración de configurador más rápida. Pero él era un hombre. Nuestro Señor... Fue crucificado en Tupi. Pero quizás... No deberías judiar. Si no, si no, si no... Si no, si no, si no. 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 ¿Qué es lo que se hace? No sabemos tu infinito misterio. Pero sabemos... Con el click... No. Oh, sí. Por fin, después de 10 horas. Ya casi, faltan como 7 minutos. Vale, sí, con el click se pasan. Click del mouse. Ya lo sé que es el click del mouse. Ah, sí, uf. Joder. Y no puedo configurar esto. Ajustes. Emisión. Salida. Hardware. Bitrate. Aplicar. Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Alguien sabe de OBS? ¿Alguien sabe lo que tendría que configurar? Yo escuché la barra espaciadora en vez del click. He apretado muchas cosas. Ya están los gráficos al mínimo. Configuración avanzada. Máxima. Rendimiento máximo. Aplicar. Aceptar. A ver. ¿Cómo va ahora? Sobrecarga al codificar. A 3 FPS. Ya puedo ir al online. Online. Sí. Inicia sesión, por favor. Que ya están los gráficos bajados. Que no son los gráficos. Que a mí me va súper bien el juego. Reintentar conexión. Se está reintentando. Se ha cerrado la sesión. Se ha cerrado la sesión. Escape. A ver, puta imbécil de mierda. ¿Tienes que crearte una cuenta? Ya la tengo, la cuenta. Partida. Online. Iniciar sesión. Joder, qué pesados. Cargando modo individual. Pero, ¿por qué me carga el modo individual ahora? A ver, un segundo que ponga esto yo. No me acuerdo de mi contraseña, no sé si era esta o era otra. Recuérdame, recuérdame. Tengo que bajar los gráficos de la conexión. Vale, a ver. Primero tengo que intentar que esto me pille el Rockstar. Creo que lo voy a enseñar porque esto es la peor putada que me han hecho en la vida. O sea, esto no para. El otro día que me creé la cuenta, estuve entre 5 y 10 minutos para acabar esto. Que yo dije, en serio, es que me está jodiendo la vida. O sea, me voy a hacer viejo aquí, haciendo esto. Bueno, pues muy bonito. A ver, ¿cómo puedo bajar los ajustes del vídeo? Atajos, avanzado. Vídeo, renderizado. Formato de vídeo. Espacio de color. Grabando. Retardo de emisión, no. Recorte automático, no. Fuentes, atajo. Vídeo. Priad del proceso. Alta, yo que sé, por ejemplo. Audio, vídeo. Es que... No sé qué puedo hacer más. Tengo rendimiento máximo. Es que no puedo poner mucha cosa más. ¿Alguien sabe cómo hacer esto? Cupad contesta. ¿Qué te apetece cocinar hoy? Alexa, calla. Mira esta receta de caballa de cerveza. ¿Qué te calles? Necesitas 45 minutos. Pero... Que no te he preguntado nada de caballa de cerveza. ¿Quieres escuchar en detalle? Que te calles. Alexa. Cállate. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Es que me estresa esta muchacha. La han poseído los demonios. Sí, sí. Ah, build rate de audios. No, no. Voy a aplicar. Aceptar. A ver. Puta imbécil de mierda. ¿Funcionas o qué? Yo solo quería... Yo solo quería hacer esto. Inicia sesión. Ya funciona. ¿Alguien lo puede probar al mismo tiempo que yo? Para ver si soy yo que soy imbécil. Vaya directo, más fail. Sí, pero somos 21 personas ahora mismo. Ah, ah, ah. Tú siempre guañas. Qué gran historia. Ha sido lo más bonito de mi vida. Si en algún momento logras hacer el cacha, espera un minuto antes de darle a iniciar sesión. A mí me funcionó así. Ok. Bueno. Mientras, voy a intentar... Yo estoy conectado. Vale. 21 personas. ¿Cómo cantas el Doraemon en catalán? Inicia sesión. No entiendo qué está pasando. Rockstars. Voy a intentar conectarme a través de internet. Inicia sesión. A ver, que sí nos veo. Email. Pues el de cosas de nooks. Contraseña. Esta. Keep me logging. Email address. Vale. Me he equivocado de contraseña. Vale. O sea, que esta contraseña está bien. Y me ha dejado entrar. Con lo cual el problema lo tienen aquí. Que pesado con el robot. Que no soy un robot, ¿no ves? Que si fuera un robot, no estaría aquí perdiendo el tiempo. Estaría dominando el mundo. Ahora Rockstar va peor que ayer. A ver. Vamos a hacer captchas. Hostia, tío. Directo haciendo captchas. ¿No os gusta? Yo me lo paso súper bien haciendo captchas. Vale. Hay que encontrar las bicicletas aquí. Perfecto. Venga. Ah, que pesado. Venga. No quiero ver nuevas imágenes. Todo el mundo está jugando y por eso va petado. No, si ya lo sé por qué va petado. Venga. Crosswalks. En resumen. Te equivocaste con la contraseña y te pusiste a flamear el pobre de Rockstar. No, no, no. La contraseña está bien. Sí, sí. La contraseña está bien. Porque la acabo de probar en la página de Rockstar Game. La contraseña está bien. Eh, ha dicho buses. Me da igual. Qué puta pereza me da esta mierda. Mejor directo de la historia. Yo creo que se merece que alguien se haga miembro. O se suscriba a Twitch. Como mínimo. Yo creo que no aprecéis la belleza de estos directos. A ver, no voy a negar que me jode un poco que haya más visitas aquí, que no estoy haciendo nada, que en otros vídeos que me las curro la hostia. Pero bueno. Bienvenidos seáis. Qué desespero en cero. En cero. Yo he intentado jugar pinturillo con mis amigos. A ver. Bueno. Almohadilla. Ese es mi streamer. A todo esto, ¿cuántos miembros hay actualmente? Pues actualmente hay... Han bajado, eh. Han bajado los miembros. Se nota la crisis del coronavirus. Monetización. Miembros del canal. Hay siete. Y llegamos a ser diez, creo. Lo haría, pero no tengo dinero. No pasa nada. Ni el Dalai Lama tendría tanta paciencia, por Dios. Crosswalks. Aquí no hay crosswalks. Traffic lights. Aquí no hay. Más traffic lights. Más traffic lights. Más traffic lights. Esto cuesta... Oh, fuck. ¿Esto cuenta como traffic lights? ¿O no? Contaba como traffic lights. Hay que hacerlo rápido. Aquí. Aquí. Aquí no. Solo queda este. Prepárate para estar una hora haciendo... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué cojones hacen esto? O sea... ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esta puta mierda? ¿En serio? O sea, yo qué... ¿Por qué les he dado sospechas o qué? Esto es una mierda. ¿No lo pueden hacer con solo las personas que den sospechas o algo? Lo del error es normal, aunque lo hagas bien. Ah, vale. Así es la vida. Gracias. Bueno. ¿Están situados los servidores desde que empezaron a regalarlo? Yo creo que sí. Joder. 18 personas en el directo y estoy haciendo esta puta mierda. Bueno, gente. Que acabáis de entrar. Estoy intentando iniciar sesión en Rockstar Games, ¿vale? ¿Se cobra mucho en YouTube? Yo cobro 18 céntimos al día cuando voy bien. Eso me da para 3 chupa chups. Y casi un cuarto. El día que juegue ya va a ser la polla. En este vídeo no se puede confiar en nadie. Chan, chan, chan. Verifica que no eres un robot. Pero no lo había verificado ya. Me lo ha dicho como si no lo hubiera verificado, ¿no? Tire, tira, tira. Tire, tira. Tira, 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 tira. Agua, agua. ¡Mierda! ¡Le he dado al bus! ¿Lo probamos? No me deja. No me deja Qué pena Para el Para el teamer del directo Es que da igual Si no vamos a poder entrar ¿Cómo? ¡Oh! Vale, se me había ¡No! ¿Cómo? Venga No, otra vez esto no ¿De qué trabajas? Soy programador informático Bueno, soy ingeniero Bueno, soy programador informático Algún ingeniero no lo soy Yo ya estoy dentro del online Vale, pues A ver si me deja De ello ¿Qué quieres que le haga? Tú estás viendo Lo que está pasando Después de 30 minutos De De hacer esto Después me dice Que no Y volvemos a lo mismo Me encanta Hay 24 personas Viendo esto Inicia sesión Desde el launcher De Rockstar Es verdad También podría Intentar eso ¿Qué componentes Tiene tu PC? Tengo un i9 Con 32 gigas De RAM 4 Bueno 3 SSD Uno de 500 Uno de 200 Y uno de 100 512 Bueno, es igual Y un disco Un disco sólido De 2 teras Y Un sólido No Magnético Y Y Y Me tengo que comprar Una tarjeta gráfica Que estoy ahorrando Así que ahora tengo Una 960 De mierda Pero bueno No me da Ni para jugar Y hacer directos Tere Tere Abandonando GTA Vale Juegos Rockstar Launcher Correo Cosas de noobs Cosas de noobs Arroba Gmail.com Me podéis enviar E-mails ahí Si queréis Contactar conmigo Y pagarme mucho dinero Podéis enviármelo a mi Tío Yo le dije Que mantenía la Salud Gracias Que 27 personas Ya viendo esta mierda A mi Me da vergüenza Y pena por vosotros Lo siento muchísimo Pero no puedo hacer nada Dios Me acabo de escupir Entero en la mano Jajaja Venga Traffic Lights Traffic Lights No Tenía que darle a ese Buah Este es el No Estáis conmigos En que esto Es el mejor juego Del mundo A mi cada vez Me gusta más 28 personas Viendo esto Y por lo visto A vosotros también Luchador ¿Estáis viendo esto? ¿Estás ahí? Uy eso no cuenta Como el Traffic Lights Luchador Por favor dime Que estás ahí ¿Qué pasó? Estoy intentando entrar Hace más de media hora A A Rockstar Games Uy no Estos no Han dicho Traffic Lights ¿Y eso de ahí Al fondo Es un Traffic Lights ¿O no? Crosswalks Espera que viene otro Os he avisado Vale Vosotros no lo estáis viendo ¿Vale? Pero Estoy en el Launcher De Rockstar Games Pero no se ve No me lo puedo creer ¿Por qué no se ve? No se ve Grand Theft Auto ¿Cómo lo inicio? Jugar en Epic ¿Qué significa Jugar en Epic? Vale yo le doy ¿Installer? ¿Cómo que Installer? Luchador nos dejó Ha muerto F por él Esta función No está disponible De momento Vale Perfecto 25 personas Perfectísimo ¿Podría subir Scrap Mechanical Survival? ¿Podría subirlo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Creo que está Creo que está 27 personas Viendo esto Creo que está Creo que está Creo que está Creo que está ¿Qué ordenador gaming Barato recomiendas? Háztelo por piezas Ves a una tienda Y dile Tengo 600 euros Hazme esto Y ya está Creo que sí Creo que sí Creo que sí Atentos Atentos Creo que sí Venga por favor Lo estáis viendo ¿No? Aquí abajo De mí Pone cargando ¿Lo veis? Va a llegar el momento El tito noob Abrelo online Esto se ve prometido Vamos Claro que he leído Claro que he leído Si lo he leído Siempre Si lo habéis visto Lo he leído ¿No? Ahora Editar tu PG Vale Bienvenido Vamos allá Hola creador Cuánto tiempo Bueno Ahora va a ser Cuando pete Ahora sí que vamos De barcos y frutas Cuando quieras Vale No No ha pasado mucho tiempo No Desde la última vez No No me lo puedo creer Joder Luchador tío Que te pierde lo interesante A ver por favor ¿Me dejas Apretar escape? Que me he quedado Solo Hay 34 personas En este directo En total Entre Twitch Y esto Y no he hecho nada Oh ¿Qué ha pasado? No Por favor Acabo de ver Un mensaje Me cago No puede ser No puede ser Pero ¿Qué le pasa a este juego? ¿Por qué está tan mal hecho? ¿Por qué está tan mal hecho? Ajustes ¿Por qué está tan Tan puto mal hecho? Sonido Charla de voz Vale Ya vuelvo a abrir el juego Es que se me quita el sonido solo Y si hago eso Se me pone el sonido otra vez Online Unirse Elegir personajes Jugar a GTA Online ¿No? Adelante Sesión por invitación Venga Adelante ¿Seguro que quieres salir? Claro que sí ¿Alguna vez Pondrás ¿Deseas Donar tus órganos A la ciencia? Y apretarás que sí Y ya está Yo también tengo una 960 Te paso mi configuración Vale Perfecto Pulsa intro Para empezar a editar Vale Vamos a intentar Hacernos A mí ¿Vale? Vamos a ver Hace personajes Lo más feo posible Que demuestre Quien manda en GTA Online No Quiero Quiero que cuando me veáis Por GTA Online Llegáis Hostia Ahí está Vale Vale Sexo Sí Por favor Orígenes Hostia No jodas ¿En serio? ¿Quién quiero que sea mi madre Y mi padre? Wow Increíble ¿En serio? ¿Qué cosa más chula? ¿Qué cosa más chula? Bah Ah Que sí Que sí Rasgos Frente estándar Portuberante Hundida Estándar Os soy sincero Me está empezando A dar una puta Pereza hacer esto Wow Increíble Apariencia Pelo Este se parece Este se parece al mío ¿No? Sí un poco Cejas oruga ¿Qué cejas tengo yo? Son muy poco pobladas Estas cejas Veo facial Vamos a ver Si encontramos el mío Que es como barba Pero sin barba Parecido a este Pero un poco más largo Por favor Vale Ese era un poco parecido Ese no se parece mucho La verdad Vale Este mismo Manchas de la piel ¿Y cómo cambio el color? Vale Vale Y vale 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 Pongo este Está un poco raro ¿No? Soy yo Si aprietas en el puntito El cuadrado de coordenadas Puedes ajustarlo a tu gusto Ya, ya, ya Pero es que tampoco Ahora mismo ¿Por qué tengo una cicatriz aquí? Arqueadas con corte No, no Sin corte Normal y corriente Una ceja así Venga Ya está Gracias por Suscriptores en YouTube Es más fácil Hacer un personaje Feo Tú hazme caso Si no Vale Vamos a hacer una cosa Azul claro Que son mis ojos Pintalabios ¿Le puedo cambiar la puta cara De gilipollas que tiene? No, no puedo poner Orígenes Bueno, este está un poco mejor Este me gusta un poco más Apariencia Pelo, arrugas Tipo de piel Lunares Daño en la piel Color de ojo Maquillaje Pintalabios Vestimenta Callejero Formal Fiesta ¡Hostia! ¡Me gusta este! Me gusta mucho No, esto no quiero nada Me encanta Hazte el peinado de CR7 No, por favor Estadísticas No puedo hacer nada, ¿no? Todo lo que viene por defecto Guardar y continuar ¿Os gusta? Venga, ahí está Sí que basta Introduce un nombre Para cosas de noob Perfecto Está guapísimo Espectacular ¿Qué vamos a decir? Noob recuerda que las apariencias engañan Es verdad Me lo dijo mi madre Sí Espera ¿He puesto saltarme? ¿O he puesto hacerlo? Quería saltármelo Y está Saracosta en el directo Ahora sí me cago en mí No me puedo pasar esto Lo saltaste Vale, vale ¿Y qué cojones estoy viendo Si lo he saltado? ¿Qué cojones estoy viendo si lo he saltado? ¿La partida no tiene que parar? ¿Partan las cejas? No son como las tuyas Pero da igual Está haciendo el trailer del casino Me parecía Ahora, Iván Disco noob Ah, vale, vale Es la disco noob Wow Mira, ese era mi helicóptero Por cierto Si cojo un coche O sea, si compro un coche Y lo destruyo Me quedo sin coche O después estará en mi garaje Cosas de noche Arrestarán por buguear los juegos Es chato ¿Qué micro tiene? No sé Uno que me encontré No, ¿qué? ¿Sara? Vale Hay nuevas armas disponibles El contenido del criminal Enterprise Pack Está disponible Puedes adquirir gratis Siguiendo el contenido No sé qué Hay nuevos vehículos ¡Hostia! Tengo un arma Al que puedes robar Y te da casi Un millón de Por atraco Seguro que tienes que llamar Si te lo demuestro No te encuentro Casi Tendré que pagar Por él Ya lo sé Pero si lo destruyes Tú Te costará Se me costará pasta Vale Mira el dinero que tienes 9000 En el banco 0 Soy Chester Reúnete conmigo En Mirror Park Tengo que contarte algo Y no me han dado coche Tienes que pagar Para que te lo restauren Vale Ahora sí Ponle bien los gráficos Están bien O sea Yo lo veo bien ¿Lo veis mal? ¿O lo veis bien? ¿Qué tal lo veis? No sé Si supone que te dan Un millón en la Premium Edition Yo había oído eso Y es la que han regalado No sé Una de dos Estar a book O a saber La verdad es que me da Un poco igual Hola Buena samaritana ¿Me das tu coche? ¿Qué haces loca? Yo lo veo bien Vale Pues ya está Vale Pues vámonos Nadie ha visto nada Uf ¡Hostia! Tengo una estrella Vale Vamos a huir de la poli ¿Vale? Vamos a librarnos de la poli Te dan el millón Entre 7 y 10 días Ah vale Lo he hecho a posta Lo he hecho a posta Vale No me acuerdo muy bien Cómo se jugaba este juego ¿Ok? Tienes más de 5.000 Pueden ser robadas Por otros jugadores Pues sí También lo he hecho a posta Es que quería cambiar de dirección Vámonos para el otro lado Que me he equivocado Puedes cambiar tipo de control Para disparar Vale Cuando me quiten la estrella Empezaremos a hacer cosas con calma ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Va calado o va mejor que antes? Yo lo digo para que sean más bonitas Las sombras y eso Depende de cómo lo veáis ¿Puedo poner un contador de FPS? ¿Sabéis si puedo poner un contador de FPS? Tengo que volver a aprender A cómo se conducía esto Se ve bien Perfecto conductor Hostia, tío Me ha vuelto a pillar la poli Pero que estoy haciendo ¿Qué hace, loco? ¿Por qué ha parado La gente en medio de una autopista? A ver Claro No puedo poner pausa A ver Joder Me ha pillado la poli, tío Quería dar la vuelta Para que no me pillase A ver Vale A ver otra vez ¿Esto qué es? Vale No es donde me queríamos meter Espera ¿Qué? ¡Hala! ¡Que me han subido dos estrellas! Vale Esto se ha puesto serio Vámonos Vale Nos ponemos serios, eh Es que claro Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado A usar el mando En este juego Pero bueno Voy a intentarlo, ¿vale? Habrá que acostumbrarse un poco Tampoco me acuerdo mucho Cómo Cómo se conducía Al derrapar Y todo eso Para no salirte Pues le monté Este campo Más rápido Mierda Me hacen la 13-14 Me hacen la 13-14 Me van a pillar Me van a pillar Hijos de puta Me vienen por todos los lados Qué cabrón A ver Estás acorralado Sí, acorraladísimo Además Tío Que me va a costar Quitarme las dos estrellas De verdad Vale, voy a ir detrás De este polio Mejor te hubiera saltado El tutorial Yo no me pensaba Que le daba A saltar el tutorial Por detrás y por delante Hay dos policías Ahí El problema Tienes un carro Súper Un carro Súper de gracias Cállate Ah, puedo callar ¡Eh! ¡Me ha quitado las estrellas! ¡Ueh! Fiesta ¡Ueh! ¡Au! Vale Y un derecho para colgar A ver Mapa Hay cosas que tengo que hacer primero, ¿no? Por ejemplo Ir a ingresar mi dinero Y esto lo podría hacer Por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a la ciudad ¡Aparcado! Uy, por aquí La farola estaba así cuando he llegado Los talleres de arena te permiten mejorar vehículos y todo eso Vale En el teléfono puedes guardar dinero Es verdad, aquí, ¿no? Internet Comido, bebido, medios, dinero y servicios ¿Cuál es el mío? Ahora mismo ¿Eso es la bolsa? Micebank Entrar En ese no Pero no me habéis dicho Micebank Este no es Aquí, vale Menos principal Ingreso Todo Vale Vale Ahora Gracias por Por el sub de YouTube A ver Ahora ¿Dónde podríamos ir? Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Habéis molado, eh Nadie ha visto nada Tienes que ir donde está Lester A la L Evidentemente Tiene sentido eso Mapa No Mapa TPS S S Que control, eh En verdad lo he hecho de pura churra Ni sabía que se podía hacer eso No Lo he atropellado sin querer Os lo juro que lo he hecho sin querer Me gustaría más una moto A mí no me sale la acción online Tienes que pasarte un poco el juego Muchas gracias por el follow Ah, que me choco Buah Como me mola este juego, tíos Me molaría tener una gráfica mejor Para darle más fuerte Pero bueno Os juro que voy a acabar aprendiendo A conducir Sal de coche Estaba todo planeado ¿Qué gráfica tienes? Una 960 O 70 No, no sé 960, creo Con mi 960 Yo estoy contestísimo Sí, pero tú no grabas streamings A mí me va bien Pero al codificar Se va a la mierda Su DNI, por favor Uy, perdón Tengo dinero que puedo gastar en mi vida Yo también quiero Este es como si fuera el padre del personaje que diseñaste Se acabó el tiempo ¿Por qué? Te puedo agregar Claro, los que queráis Yo soy el vicepresidente de Chang Holdings Investor Relentipista Socialista Ella fue justo votada La señora best-dressed En China Sí, sí Me hallo Hacía mi undergrad en Londres Mi mestre en el futuro Mr. Fast Puede hablar inglés Es un placer conocerte En la misma En la misma Mr. Chang Ha venido a Los Santos Para lidiar con... ¿El casino en el resorte? ¿El casino en el resorte? ¿Estás obsesionado? ¿El Thornton Duggan ¿Te acercaste? Yo es que no quiero hacer la historia del online No sé si... Por lo visto hay historia del online Ya que estás agregando... No, no, no Yo no estoy agregando Vosotros me estáis agregando Yo quiero que ellos Quiero que no hubieran escuchado de eso ¿Cómo? ¿Vas a robarlo? ¿Y por qué hacemos eso? Aparte de que robamos Estar con el cash Y si tenemos gastos Podemos acompañarnos cada semana ¿Y cuál es tu nick? ¿Cómo que cuál es mi nick? ¿Cuál crees que va a ser mi nick? ¿Es realmente dinámica En un sistema adaptativo? No hay defensa ¿No hay que hacerla? ¿Para llevar a cabo los golpes Y ganar mucha pasta? Ah, vale, vale, vale ¿Pero qué? ¿Sabes lo que? Ellos me dijeron que eres el mejor En el negocio ¿Qué es lo que haces? 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 Ok Tal vez que soy un poco Pero no voy a salir de un recorrido Cada vez que Un nuevo sink se abre Se traba un poco, maestro Ya lo sé, pero es que Es lo que hay en este directo En el próximo ya Intentaré codificar mejor Si se puede No sé si se puede Solicitud de amistad ¿En serio me vais a enviar Un correo electrónico Con cada solicitud de amistad? No me seáis pesados ¿Ese PC te va bien Cuando haces streaming? No, cuando hago streaming no Cuando juego normal, sí Yo sé cómo entrar En un server de roleplay Pues ahora nos explicarás Si en algún momento Se puede pasar esto Vale Ya vuelve a ir a 200 FPS No mucho, la verdad Tío Puto codificador de mierda Y eso que no subí Los gráficos, eh A ver Inicio Buscar amigos No Tengo solicitudes Amigos Cuentas Logro Social Friends Invites Aceptar No, eliminar Vale Ahí te explico Pero avisa Explícame Eres youtuber Porque No Tienes una 2080 Ti Con una de MR 3000 Y 124 de RAM Adrián Paso de contestarte Porque eres un troller Pero para entrar En un server de roleplay No se hace Por el GTA Vale Pues hay que saber Cómo se hace Yo Solo necesito Que me expliquéis Cómo se hace No necesito Nada más A ver Hay algunos problemas Con mi coche Hola Soy nuevo Hola Ángel Se sigue viendo Un poco Otros picones Es que No puedo bajar Más los ajustes De aquí Por lo visto A ver Gráficos avanzados Sombras alargadas No Es que lo veis Aquí pone que La memoria Me basta Y me sobra Pero Pero no me basta Aplicar cambios Sí Gráficos Perdón Gráficos Relación de espectro Monitor Juego en pausa En cambiar ventana No Así puedo hablar Con vosotros fácilmente Calidad de texturas Es que esto No lo puedo bajar Más Sabéis No puedo bajarlo Más Uy no Ya Ya lo sé No quiero bajar Parece que la 10 Tira menos Voy a intentarlo Pero no prometo nada Te tienes que ir a una página Para ir a un server De roleplay Ahí te digo No hombre Decime alguno en español Por favor Como que No Otra vez No ¿Por qué? Quítale los shaders Se los he quitado Creo Para que se vea mejor Deberías Buscar la manera De asignar más memoria Sí Tengo que mirarlo Pero Lo miraré Ahora no puedo hacerlo Porque tendría que pausar el directo Por cambiar el readyx Ah vale Tiene sentido Otra vez más silenciado el audio Que cabrón La sincronización vertical No creo SP roleplay Ponlo a 144p Exacto Será esa la solución Sí Bueno Iniciando Social Club Lo pone aquí atrás Que no se ve Vale Si vosotros me decís Que tengo que buscar La lista de servidores Por ejemplo SP roleplay A ver SP roleplay Roblox No No es eso No GTA 5 GTA roleplay En 2020 Los 7 mejores servidores Para jugar a GTA roleplay español Frontera Roleplay Nera Explicante un RP Petalos Rebellion Ruta 66 RP Mi pregunta es ¿A cuál me conecto? En Sinu Pero Si pones el directo 720 Para que corra bien También podría Pero tengo que apagarlo ¿Tú cuántas patallas tienes? 3 No me lo puedo creer Me está volviendo A pedir que me registre A ver Launcher Si lo pones a 8K Irá bien Es verdad Tienes toda la razón Se está cargando Vosotros tranquilos ¿Nos vas a enseñar algún día Tu setup? Si Si buscas setup Cosas de noobs Lo encontrarás Ya existe ese vídeo Lo sentimos El proceso está durando Un poco más De lo previsto Me encanta Hostias Tres pantallas Las necesito Ahí Están vuestros comentarios En esa pantalla Está el directo Y en esta pantalla Juego ¿Por qué no juega Bomberman Roleplay? Venga Jugar en Epic Exacto Bueno No sé si está yendo o no La verdad Cargando pone Sigue cargando Miau Dice uno Sigue cargando Sigue cargando Vale Ahí está Se me ha silenciado el audio Como siempre Y ahora Tres horas de cargar Otra vez 30 personas Viendo esta mierda Nunca he sido tan feliz Se me nota la cara Se me nota bastante Mejor Minecraft Roleplay Es verdad No puedo Bueno Iniciando Role Iniciando Social Club Se ha cerrado La sesión Que puto asco El juego De mierda No funciona Nunca Tienda Bájale los chunks En Synup ¿Recuerdas que yo te escribí El mensaje De los superchats? ¿Qué mensaje De los superchats? Superchats Hostia Se ha producido Un error desconocido Vuelve a intentarlo Más tarde Y me cierra El puto Que hijo de puta Puto Rockstar Games Bueno pues Habrá Que acabar el directo Ya Que he dicho Que iba a hacer Una hora Y llevamos Una hora y cuarto Ya Ya lo sé Que es El superchats Pero me gusta Decir Superchats Porque Es más divertido Bueno pues Pararemos el directo Por aquí Creo ya Porque Me está volviendo A decir Que haga el puto Captcha Tendremos que jugar Al billar Si Tienes que bajarle Las revoluciones Por minuto Exacto Lo que tengo que hacer Es ir a destrozar Es ir a destrozar Los servidores De Rockstar Games Porque son Una puta mierda No funciona Nada Y según eso Que es la versión Premium Me va de culo Es porque Es por los servidores De Rockstar No tiene nada Que ver La versión En la que la juegues Va mal Todo Y ya está Ahora piensa Que todo el mundo Ponlo a 15 FPS Piensa que todo el mundo Está jugando Ahora Porque es gratis El juego Lo han subido todos Y Está Petando De por todo Pero bueno Falta el cacha No es verdad No falta el cacha O no es válido Dice el hijo de puta Te da SIDA este juego SIDA Me da una gana De morir Ahora mismo 5M Esa es la página Te va a pedir Que descargues algo Y después Que lo compruebes Con el cortafuego Después se te abre O lo abres tú En la aplicación Te da todos los servidores Del roleplay Ah bueno Pues eso está guay Lo puedo instalar ahora Si en algún momento Esto carga Porque es que De repente Cuando menos te lo esperas Te saca de ahí Y ya no vuelves a entrar Joder Your computer Ornay Will make me sending Automatic queries Tus cojones No estoy Que no estoy Me cago en Dios Que me ha detectado Como robot Para que funcione Al 100% Tienes que borrar La mítica Carpeta System Vosotros no lo habéis visto Pero me acaba de decir Que soy un puto robot Que es un halago Para mi No os voy a mentir Pero joder A ver A ver Por favor ¿Me quieres dejar en paz? Nada No hay manera Va a haber más GTA ¿Va a haber más GTA en el canal? Pues no lo sé El directo ha ido muy guay Pero Porque ha habido un montón de personas Pero ha sido un cachondeo O sea que no he conseguido jugar A ver A ver A ver FIBM FIBM GTA Multiplayer Lo estoy descargando Download client Aceptamos Se está descargando Descargando Descargado Gracias por la suscripción Vale Se está descargando Lo voy a poner en pantalla Si se puede No, no se puede Sale en blanco Completamente ¿Con qué editas tus vídeos? Con Camtasia Demasiada luz Demasiada luz Pues os jodéis Porque no me deja quitarlo ahora Vale Verifying Verifying Content Content Además No tienes Que abrir el GTA Solo entra en esa aplicación Vale 5M Needs To update The game caché Vale Do you wish to continue? Si, si, si Si no te preocupes Por la conexión a internet Hay internet De sobra ¿Te costó mucho tiempo Llegar a los 7000 subs? Si, 3 años No te pone El caché Ya que crea Directamente Una máquina Vale A ver Ahora mismo No estoy Haciendo Lo del catch Estoy simplemente Haciendo Lo del 5M Pero no se ve Ah mira Ahora si que se ve Bueno un poco Ahí, ahí Pero si Tú me pedís Yo bailé Pues Por menos mal My love Yo estoy Desde que tenías 200 Morena Aguirre En algún momento Te quedaste Estancado En los 50 subs O algo así Si Cuando empecé Me quedé Estancado En los 17 subs Durante un mes O dos Perdón 3 años El canal Empezó El 27 de junio De Sí De 1900 Del 2017 Cuando Lleguemos a junio Hará 3 años 27 de junio Llegará a 3 años Sorry por la pantalla ¿Cuánto dinero Ganaste con el vídeo Más visto? 20 euros Vamos a jugar Classroom roleplay Me encanta Yo soy vuestro profesor Vale Y vosotros los alumnos Os habéis portado muy mal Hostia Por cierto Tengo puesto Que estoy jugando al minecraft No me había dado cuenta Nadie me lo ha dicho No he puesto Que estaba jugando a GTA Editar vídeo Más opciones Ah sí Sí que lo he puesto Es un bug Es un bug Es un bug ¿Cuáles son los componentes De tu PC? Otra vez ¿Te ganas la vida Solo con YouTube? No Tengo dos trabajos YouTube no me da Dinero Me da dinero Cada dos o tres meses O cuatro O cinco Depende de lo bien O mal que vaya No puedo vivir Con Me da 70 euros A lo mejor Cada cuatro meses No puedo vivir Con 70 euros Cada cuatro meses ¿Vas a continuar El stream? No sé Depende Que pase Con esto ¿Sigues estudiando? Sí Sigo estudiando Un poco así Así Por el confinamiento Pero sí ¿Tienes un pasado oscuro Que no conozcamos? Un poco Se ven bien frescos Esos shaders ¿Os gustan? Que conste Que voy a resubir Este vídeo O sea Lo voy a resubir Ha sido una putísima mierda Pero es lo mejor Que he visto en la vida ¿Tu PC tiene una RTX 2080? No ¿Te han pasado cosas paranormales? No Y no creo en ellas YouTube Más que un trabajo Me imagino Es más Un hobby Sí Es un hobby Es un hobby Juego 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 A juegos Los grabo Los edito Y los subo Pero eso ya lo hacía En 2008 En 2007 Lo que pasa es que no los subí a internet Pero yo con mis primos Jugaba O sea Jugaba Jugaba no Grabábamos pelis Yo las editaba Y las mirábamos todas En mi familia Y nos reíamos Y tal O sea Yo lo de YouTube Simplemente Es eso que hacía Hace 15 años Pero Ahora subiéndolo a YouTube Pero Yo llevo Haciendo vídeos Y mierdas Desde hace bastante ¿Cuánto te costó tu PC? 2.000 O más Porque Lo he ido Comprando por piezas Y compraba una pieza Luego compraba una mejor Con lo cual Me gastaba el dinero De esa pieza Más la pieza siguiente Con lo cual Esto cada vez va más ¿Es normal que la PC Eche hubo A descargar el GTA? No Es muy típico ¿Juegas juegos? No ¿Qué gráfica tiene 960 GTI O algo así A ver Direx ¿Qué se tenía que poner Para saber ¿Qué se tenía que poner Para saber Qué tarjeta tenías? DXT O DXT No me acuerdo ¿Tú ves vídeos? Claro Hay servers de error Que te piden White list Es decir Que tienes que tener Los conocimientos básicos De error Para entrar en ciertos servidores White list No significa eso White list Es Que gente puede entrar Escuches audios Depende Vamos a seguir Con estas preguntas absurdas Claro que sí Hay 35 personas Mirando esto También Algún día Cuando consigamos Jugar a este juego Va a haber Tanta Tanta peña En el vídeo Porque es que Yo me imagino Que el próximo día Que hagan directo A lo mejor Vamos a ser Tres personas Madre mía ¿Te reconocen En la universidad Por YouTube? Nunca me han reconocido Por YouTube ¿Trabajas? Trabajos No Trabajo Empleos Se ríen Vas a subir Despectadores Ya verás Espero que sí Hoy Hemos llegado A 7, 6, 30 33 Hemos llegado A 35 Viewers Y no hemos jugado Yo me he hecho La leche Después los cereales Y después otra vez leche Hago una capa fina de leche Después los cereales Que quiera comerme Y después la leche Cubriéndolo todo 31 Ya somos 37 personas Somos Gente Aún no hemos podido Empezar a jugar Porque esto es una mierda Vale Sink out Cosas de Noobs Arroba GM .com Your computer may be sending Automatic queries To protect Our users We can process Your request Right now For make details Go to No se que Em Cuando empieces a jugar Vas a subir Los viewers Pulsame ya ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No No me dejan No me dejan jugar Ahora ya no soy yo Creo que mañana Vamos a intentar Hacer otro directo Pero si eres un gran youtuber Solo que a la gente Le falta reconocerlo No se Ojalá Algún día Lleguemos a ser bastantes ¿Qué hiciste con tu primer pago De youtube Hola Te presento A mi cámara Una cámara 4K Tenía unas ganas De comprármela Porque la cámara que tenía Era una mierda No se que hacer Lo dejamos para mañana ¿Qué os parece? A lo mejor ya me deja conectarme Se rebugueo Creo que Que me detecta Como si fuese Como si fuese Como se dice Un robot No me deja No me deja No se si puedo Salir de Epic Games Y cerrarlo todo No se si puedo Hacer algo Creo que no puedo Hacer nada Se fue Se me fue El directo ¿Qué onda? ¿Qué marca es tu micro? Tonor No me deja Jugar Solo con la pantalla De carga Nos tiene Más de 20 pendejos Mirando Intentando Abrir un juego Literal Llevamos así Todo el directo Intentando Abrir el juego Y haciendo Captchas De estos ¿Qué? ¿Está en español? Scaneo ordenado Para encontrar Más juegos No gracias Miminizar Al cerrar No gracias Esto si Cargar cuando se inicie No Quita Hostia Lo he quitado Quería cerrar Esa pestaña Que raro A mi si que me deja Si pero lee lo que pone Your computer On network Meme sending Automatic queries Se piensa que soy un puto Robot Pero si aprieto en el link Ah bueno No lo veis Joder He hecho tantas veces El cacha Que yo creo Que se piensa Que Mejor entrar online No El problema Es que este Es el launcher De rockstar games Que es que no me deja Osea no me deja De no me deja De ninguna forma No me deja Hacer el cacha No me deja No se No se si me dejará Noob esos hacks Escúchame Si alguno de rockstar Se me pone tonto Le enseño el video De que es culpa suya No mía A mi que me demanden Digo a mi que me registren Como que la gente Está preguntando Solo por preguntarnos Si Bueno gente Pues nada Ya son y media Dejamos el directo Para mañana Seguramente Mañana haré otro directo A ver si Si las cosas van mejor Intentaré codificar Me lo apunto Me voy a apuntar Para mañana O codificar OBS Mejor Y Mirar Si puedo entrar En rockstar games Porque es que si no A que hora el directo La misma de hoy 22 horas españolas De momento si A lo mejor Algún día Hacemos a las 6 horas españolas Ya os iré informando Vale gente Bueno pues muchas gracias Por estar aquí Por apoyarme Por reiros un rato conmigo Espero que Esta locura No vuelva a pasar Y nos vemos El próximo día Vale Nos vemos mañana Recordad que subo videos Cada día Y suscribíos a mi puto canal Putos vagos Adiós gente